La siguiente historia, Violeta, no proviene del mundo del arte, es decir, no es escultura, no viene de la plástica, no está muy adherida al mundo de la ingeniería, aunque tendría que ver y debe tener conocimientos básicos, pero es un mundo fascinante, es el mundo de la excavación. Hay seres que se dedican profesionalmente a excavar cuevas ocultas. Y esto ha también combinado no solo como arte, sino también como deporte, porque muchos hacen una fusión entre una especie de alpinismo y salto al vacío en estas cuevas que apenas estamos aprendiendo a encontrar en el mundo entero. La magia de los excavadores de cuevas, con María Paula Gómez. Buenas noches, ¿cómo están? Les voy a hablar de uno en especial y es algo asombroso, realmente no hay otra palabra para describirlo, porque él es autodidacta, nunca estudió para ser excavador, realmente no es arquitecto, no es ingeniero, no es algo que viene de él, de su pasión por los espacios, por la naturaleza, por la soledad, y lo que ha logrado es realmente sorprendente. Este es Ropolet, ronda los 70 años, no es escultor ni ingeniero, pero lleva más de 25 años excavando y esculpiendo cuevas en Nuevo México, estado del suroeste de los Estados Unidos. Y todo por amor al arte. No se considera un artista y le gusta pensar en lo que hace como un proyecto medioambiental con el que puede inspirar a la gente a abrirse emocionalmente. Siempre ha sentido interés en la relación entre naturaleza, ser humano y su interior, por eso sus cavernas no solo llevan luz al interior de la tierra, sino a cada ser. Su trabajo comenzó tras el fracaso de su vida académica y traspasar por una serie de empleos de baja remuneración. Allí dejó de aceptar cargos y se marchó al desierto con su perro a una nueva vida de meditación. Lo que comenzó como un simple exilio se fue poco a poco convirtiendo en una aventura épica. Todo empezó cuando el hombre descubrió que podía excavar en el terrero para crear su propio templo. Ese fue el principal motor que lo llevó hasta el resultado final. Esta hazaña comenzó en el año 1985. Mientras avanzaba la obra, Paulette descubrió que podía extender su capilla algunos metros más, incluso cavar galerías anexas. El resultado fue una increíble catedral subterránea de 14 galerías y más de 8.400 metros cuadrados. Todo lo ha hecho con la única ayuda de sus manos y sin ningún tipo de maquinaria. Paulette es autodidacta y no busca ganancias materiales, por mucho que hayan llegado a acusarle de vender sus cuevas por millones de dólares. Él se defiende argumentando que no puede vender un trozo de tierra que no le pertenece. Ahora se encuentra trabajando en el proyecto que lo mantendrá ocupado durante los últimos 10 años de su vida. Se llamará Magnum Opus 2 y será un complejo de cuevas abiertas al público inspirado en los adolescentes con trastornos emocionales. Aquí es donde nos damos cuenta que de verdad muchas veces las adversidades nos crean una nueva vida, una nueva oportunidad y que se necesite de voluntad y de un poco de creatividad como este artista, que estuvo hasta nominado al Oscar. ¿Cómo fue eso? Sí, él lo nominaron al Oscar, él que no busca la fama ni quiere darse a conocer, su vida fue tan interesante que lo buscaron, lo buscó un director, le hicieron un documental, un cortometraje sobre lo que él hace, lo que lleva haciendo durante todos estos años, estuvo nominado y no quiso ir ni siquiera. Coherente fue. Claro, fue coherente, dijo, yo prefiero estar en la tranquilidad y en la soledad de la naturaleza. Prefiero estar en cueva. En cueva, así fueron sus palabras. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hacemos un corte para comerciales y ya regresamos en GPS.